Esta magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera el veneno dulce de tu encanto, esa cama que me va quemando es la miel de tu ternura, la razón de mi locura no soy nada sin la luz de tu mirada sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana eres dueño del calor sobre mi almohada de mis noches de nostalgias, de mis sueños y esperanzas eres piel morena, canto de pasión y arena eres piel morena, noche bajo las estrellas eres piel morena, playa, sol y palmera eres piel morena, sueño de mi primavera son tus besos, dulce fruta que me embriaga que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma prisionera de tu amor en la alborada de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma eres piel morena, canto de pasión y arena eres piel morena, noche bajo las estrellas eres piel morena, playa, sol y palmera eres piel morena, sueño de mi primavera eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz eres piel morena, tengo tantas cosas para ti eres piel morena, voy quemándome en tu hoguera lentamente eres piel morena, tú me tienes prisionera ah ¡Gracias! Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Puras ganas, puro amor Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana 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 Música Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Ay, en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero Amor a la mexicana